Listo nomás señoras y señores, estamos en línea cuando usted quiera, en todas sus pantallas, sean bienvenidas, bienvenidos, estamos en TVTiempo.cl, les contamos que el lunes la jornada estuvo al sol en el centro, temperaturas cálidas, 31 en Curicó, vientos, sí, hasta 90 km por hora se sintieron en la vecindad de Punta Arenas. Esperamos un martes con cielo limpio en el centro, en el sur del país, incluso suben un poquito las temperaturas de la tarde hacia el sur, un sistema frontal deja precipitaciones en Magallanes. El viaje virtual comienza viendo el sol con las nubes en las costas de Arica, Parinacota, de Tarapacá, totalmente cubierto hacia el interior allá en las alturas, despejado el borde de mar y parcial los valles en la región de Antofagasta. De nublado a pocas nubes vemos Atacama, después del almuerzo en Coquimbo se rompe la nubosidad, 29 grados de máxima en Vicuña, podrían ser unos 25 en Illapel. Se presenta al sol Valparaíso, claro, no descartamos algunas nubes al despertar, se mantiene parcial la precordillera, 31 grados en las alturas del Valle de la Concagua. Atención porque el cielo se presenta limpio con un martes bastante caluroso, en O'Higgins como en Maule, 34 por la tarde en Talca y Cauquienes. Es la misma condición de esta zona con nada al sol, máximas como las del lunes, en Ñugle, en Bio Bio, en la Araucanía también. Está al sol la región de los ríos, tenemos probables nieblas al amanecer. De nublado ha despejado el día en los lagos, mayormente parcial, vemos la isla grande de Chiloé. Por momentos Aysén se cubre, está totalmente nublado el cielo en Magallanes, los chubascos y los vientos se hacen presentes, estos alcanzan rachas de hasta 60 por hora en aquella región austral. El territorio insulano muestra la predominancia de las nubes en Juan Fernández, la jornada parcial de Rapa Nui y la nieve que débilmente cae sobre la Antártida chilena. El martes vemos una mañana con escasa nubosidad en la región metropolitana, mínimas entre 12, 11, 12 grados en el tramo. En la tarde se mantiene el cielo parcial, ingresan los claros de sol, suben las máximas 32 grados, por ejemplo, en sectores de Precordillera, 31 para el centro de la capital. La proyección a tres días vemos mayormente al sol el norte, algunas nubes en la mañana junto al mar, solo aquello. Se quedan estas nubecillas sobre la bahía de Coquimbo, escasa nubosidad ingresa el miércoles en el centro, el jueves está el sol, también el viernes temperaturas cálidas en este tramo que ustedes ven en pantalla. A mitad de semana llueve entre los ríos y Aysén, el jueves las nubes se disipan, precipita, lo hace sobre la región de Magallanes, las lluvias persisten el viernes sobre el extremo austral. Cerramos aquí la sesión, pero antes los invitamos, tenemos la recta final del programa Busca Talentos de TVN, cantantes, bailarines, es que lo dan todo para llegar a la gala, no se puede perder rojo el color del talento. Que estén muy bien, hasta luego.